Choque entre Andrés Julián Rendón y Périco Gutiérrez por la Sobretasa en Energía A través de una ordenanza, la gobernación busca financiar la seguridad mediante las facturas de energía, medida que no está respaldada por la alcaldía de Medellín. La gobernación de Antioquia radicó el proyecto de ordenanza que pretende imponer una tasa especial de seguridad y de convivencia ciudadana a las facturas de energía del departamento, con la intención de financiar a la fuerza pública y modernizar su infraestructura. Para mí sería más cómodo quedarme quieto y esperar simplemente a que pasen los dos años del gobierno Petro y ver qué pasa con la seguridad, pero a nosotros nos eligen para hacer que las cosas pasen y para resolver problemas. Hay un problema muy grave en materia de seguridad que necesita ser resuelto con inversiones, dijo el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. La ordenanza afectará a los usuarios de energía eléctrica de estratos 4, 5 y 6, y también toca a los industriales, comerciales y sectores oficiales. El impuesto se fija en VT por kilovatio consumida. Con la unidad del valor tributario de 2024 de 47.065 pesos, los consumidores del sector oficial tendrían que asumir un aumento de 0,0012 VT, 56 pesos. Para los industriales es de 0,0013 VT, 61 pesos. Los comerciales 0,0015 VT, 71 pesos. Y para los usuarios residenciales de los estratos altos era de 0,0017 VT, 80 pesos. Es decir, los consumidores residenciales son los que más pagaron. Pero hay un detalle no menor y es que como el gravamen está fijado en VT, en 2025 esos valores subirán. Pero el promedio en ajuste en las tarifas de energía es de casi el 9%. Esta ordenanza entraría en vigencia el próximo 1 de enero de 2025 y se compromete a representar reportes semestrales para rendir cuentas, no solo de recaudos sino en la ejecución de esos recursos obtenidos. El espacio fiscal de las gobernaciones es bastante reducido. Es muy distinto a lo que pasa en las grandes ciudades. Sería imperdonable que teniendo un espacio como el que nos ofrece esta tasa de seguridad no se aprovechara, sobre todo por las dificultades tan grandes que tenemos en materia de seguridad. Hay una reducción de capacidades muy grandes de la fuerza pública a nivel logístico y locativo, agregó Rendón. El gobernador explicó que el tributo pretende recaudar 1,2 billones de pesos desde su entrada en vigencia hasta diciembre de 2027 y esos recursos se destinarán en implementar la fiebre óptica en los sectores rurales del departamento, que costaría casi 600 mil millones. Un proyecto logístico que le permitiría a las autoridades y ciudadanía tener respuesta a las alertas de manera más inmediata. También se busca la construcción y operación de una nueva cárcel que costaría 200 mil millones, teniendo en cuenta que el hacinamiento penitenciario supera el 50%. Además, se pretende dotar a las autoridades con drones, vehículos blindados, el club o otras herramientas, una iniciativa que cuesta 115 mil millones de pesos. Asimismo, se instalarán otras 5 mil placas polideportivas. Municipios no respaldan a la gobernación Ni EPM ni el alcalde Périco Gutiérrez entregaron una postura oficial sobre la ordenanza, pero el mandatario Itagüí, Diego León, se sumó a las voces en contra de la medida, asegurando que ya no hay cómo pagar más impuestos. Junto al Consejo Empresarial vemos con inquietud el proyecto de ordenanza que propone un cobro adicional de seguridad en la factura de energía, ya que impactaría la economía de familias, comercios y empresas. Existen alternativas más justas y sostenibles para fortalecer la seguridad en el departamento, declaró León.